Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Compraba y se vendía, se plantaba y se construía Pero el día en que Lot salió de Sodoma Cayó del cielo una lluvia de fuego y de azufre que los hizo morir a todos Lo mismo sucederá el día en que se manifieste el Hijo del Hombre En ese día el que esté en la azotea y tenga sus cosas en la casa No baja a buscarlas Igualmente el que esté en el campo no vuelva atrás Acuérdense de la mujer de Lot El que trate de salvar su vida la perderá Y el que la pierda la conservará Les aseguro que en esa noche de dos que estén en el mismo lecho Uno será llevado y el otro dejado De dos mujeres que estén moliendo juntas Una será llevada y la otra dejada Entonces le preguntaron ¿Dónde sucederá esto, Señor? Jesús les respondió Donde esté el cadáver se juntarán los buitres Palabra de el Señor Gloria a ti, Señor Jesús Gloria a ti, 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 Gloria